En esta ocasión vamos a hablar de ex amores intrusos, ex amores que vuelven al presente, ex amores que empiezan a molestar a las actuales parejas. Por un lado, tenemos la historia de Benjamín Vicuña, Pampita y Tina Suárez, que según la portada de revista Paparazzi, Pampita ya le está generando los primeros conflictos amorosos a Benjamín y Tina. Por otro lado, Natalie Chileta. ¡Mira esa foto exclusiva! La acaban de mandar desde Argentina, la portada de la discordia de la revista Paparazzi Michael Roldán. Así que esta es la parte baja de la revista Paparazzi, edición de ahora calientita, aún no está en internet, que dice Tina Suárez, sus primeros enojos con Benjamín Vicuña, ¿qué pasa entre ellos? Al parecer, esta relación a distancia entre Benjamín y Tina Suárez, al parecer, estos constantes acercamientos entre Pampita y Benjamín Vicuña por sus hijos, estarían gatillando celos e inseguridad en Tina Suárez. Todo esto, por versión de último minuto, mientras en Argentina continúa el rumor de que Tina Suárez estaría embarazada. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? ¡Epa, epa, epa! En Argentina continúan los rumores. Ahora mismo continúan los rumores que tienen. ¿Te acuerdas, Michael? ¿Te acuerdas, Michael? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Había publicado una foto con la guatita que se le dio, una guatita perfecta, plana, y dijo que era culpable, Fernet. Para todo, atención. ¿Qué pasó? Se pudieron. Nuestra editora periodística, Isabel Cabrera Molina, nos acaba de enviar una imagen. Bien, atención, estamos reporteando, pero en Argentina, queridos amigos, estarían confirmando el embarazo de Tina Suárez. ¡No! Señoras y señores, es una noticia en desarrollo. Por mientras, seguimos con nuestra escuelita en el lado de Mike Ruta. Voy a poner la pregunta al tiro, ¿viste? Vamos a ver, entonces, a esta historia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hacen de los Andes? ¿Qué pasa? ¿De dónde se genera acá lo que ustedes estaban viendo hasta justamente acá? Tina Suárez, los primeros conflictos entre ella y Benjamín Vicuña. ¿Por qué surge esta portada de revista Paparazzi? Bueno, es muy, muy simple. ¿Qué me dice, Pedro? Ahí está acercando lo que tú acabas de destacar. Ahí lo acercas de Telecrónica, no está así. Muy bien. Sí, porque eso no lo vemos ni nosotros acá. Con los enojos con Benjamín Vicuña, ¿qué pasa entre ellos? ¿Por qué y en qué profundiza justamente esta revista Paparazzi? Es extraordinario lo que hiciste vos, Pedro. Bueno, asegura en Argentina que Benjamín Vicuña mantiene una relación de bastante cordialidad con Pampita. Que se ve guapo, Benjamín. Una relación muy buena, donde entonces ustedes me dirán, ¿en qué contexto Pampita sale hace una semana hablando de que Benjamín ve cuatro veces al mes a sus hijos? Lo dice el llegar argentino a los puertos. Pero ustedes lo van a preguntar, alumno. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Acámosle preguntas al profesor. Bueno, ¿en qué contexto? Se me ocurrió una pregunta. ¿En qué contexto lo dice, Michael? Qué buena pregunta. María Eugenia China Suárez se pregunta justamente lo mismo. Porque según esta revista Paparazzi, María Eugenia China Suárez asegura que Pampita todo eso lo dijo de manera pública como una forma de recriminar a Benjamín Vicuña más que a los medios, a él mismo. Para generarle un sentimiento de culpa a Benjamín Vicuña para que así él le dedique aún más tiempo a sus hijos, lo cual va en directa relación a dedicarle más tiempo a Pampita. Porque eso lo sigue relacionando. Si a eso le sumamos que Benjamín está trabajando en Chile, que China está trabajando en Argentina, que China viene a ver a Benjamín a Chile, por supuesto. El martes pasado recién se fue. Pero cuando Benjamín va a Argentina, no puede disfrutar del todo con China Suárez. Ay, qué bonita. Porque tiene que ocupar tiempo justamente con sus hijos. Oh, Dios mío, me corresponde. ¿Para vez, papá? ¿Qué esperas? Cada vez que Benjamín tiene que ver a China en pantalla, estamos viendo confirmadas las informaciones de último minuto. Argentina Suárez está embarazada. No. Todos los detalles. Esto lo entrega Ángel Debrito, periodista argentino. ¿De quién la A le sigue la carrera? Sí, es que estaba justo conversando con una periodista del programa de Ángel Debrito. ¡Epa! Todos quienes tenemos contacto, este programa, ¿no es cierto?, que va un poquito antes que nosotros al aire, en Argentina, efectivamente. ¡Sabe, budos! Y, efectivamente, hoy, así como un poquito enigmático, me dice la periodista, él confiesa que China Suárez estaría embarazada y sería total menos encierto y tendría entre nueve y diez semanas que nos informan por interno desde la sala de Dios que serían triñizas. ¡No, no, no! ¡Ay, te excediste, Rusia, te excediste! Lo cual entrega, Robertito, cierto sabor o cierto sentido al... Perdona, Michael, perdona, Michael, si vas a escribir, por favor recuerda tu clase en primero básico de caligrafía, no se entiende absolutamente nada. Medicina, un año, estudió medicina, un año, nueve a diez semanas. Gracias, gracias. Lo que quería ir antes del dato de Roberto es que si China Suárez está embarazada, efectivamente, como lo asegura la prensa argentina, debe tener, y ustedes bien lo saben, las hormonas revolucionadas. ¡Claro! Y debe sentir de algún modo, pucha, ¿por qué Benjamín pasa tanto tiempo con su ex señora, cierto?, con su ex pareja, en lugar de pasar todo ese tiempo conmigo, si yo estoy embarazada, Roberto. Es que ahí, ahí cambia la historia. Roberto, me llegó un anteceso porque tú dices, Benjamín, mi cuña está en Chile, está grabando una serie, y me dicen que va a grabar la segunda parte de otra serie que está haciendo en televisión. El otro día creo que acá hablábamos para loca, ahora Benjamín, mi cuña sería... ¡No! 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 Anotación negativa, anotación negativa. Es la parte dos. Anotación negativa. Ahora, hay que decir, Ángel, Ángel de Brito, podría estar muy bien dateado, porque Ángel de Brito es compañero de Pampita en el programa, Bailando, no es con tres personas. Claro que Pampita se lleva horrible con él. Mira, tengo el texto de este artículo en Argentina, ¿qué pasó? Tambores, tambores. Uy, se van a caer de potos. ¡Poto, foto, foto! Como diría, hasta ya tan bonito, foto, 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 dice lo siguiente. Si la China Suárez estuviera embarazada por nueve a diez semanas, como intentó escribir Michael Roldán, esa fecha coincidiría con qué? Con el lanzamiento de la película El Hilo Rojo aquí en Chile, cuando estuvieron y fue tan polémico. O sea, que podría ser un hijo chileno. Claro, y recordemos que también Ayun dio una predicción con respecto a esta pareja que podrían tener un hijo, y Ayun claramente ha cumplido varias de sus predicciones. Y dado más o menos de esta fecha, porque estamos hablando de agosto, septiembre, tengo acá el texto de iaspectáculos.com que dice lo siguiente. A ver. Ángel de Brito confirmó que la China Suárez está esperando un hijo fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Abre comillas y citan Ángel de Brito. A ver. La que está embarazada, y lo confirmo, y lo confirmo, es la China Suárez. Hace un par de días habían existido los rumores cuando volvieron de Chile, donde ellos mismos habrían confirmado el embarazo que debe tener entre nueve y diez semanas. Atención con esto, por favor. Atención. El entorno ya lo sabe, y Pampita también lo sabría. ¡Oh! ¡Oh! Ya estaría con los clientes de esta información. ¡Es que ya me pongo! Oye, solo, solo, cortito. Quizás ahí está la madre del cordero. Uno, ¿por qué China Suárez está tan celosa? Porque cuando uno está embarazada se pone más sensible. Por supuesto. Y ¿por qué Pampita le tira palos a Benjamín con los hijos? Oye, y más encima, que haya la mala suerte. La ciudad de China Suárez ha querido comer todos los días Pampita. Lo único que espero es que si se acercan al aeropuerto a preguntarle a China, no esté presente también los hijos y la familia de Benjamín. ¿Cierto? Que ahí se complica un poco la cosa. A esta altura no vamos a tirar con tona, tiquetín. ¡Arco! Atención, redole de tambores. Propongo dejar congelado a Michael Roldán y su lado de la pizarra para pasar al lado derecho de la pizarra con Nathalie Chilet y la tremenda escoba que hay con Laura Prieto hoy exportada de las últimas noticias, Nathalie. Así es, está en la portada de las últimas noticias. Dice, su bien amor, JC habría vuelto con Fran. Laura Prieto, así es, cuenta los turbulentos momentos que vivió cuando su novio Julio César Rodríguez apareció en la portada de la revista Caras. Y tenemos todos los elementos porque también tenemos esta, la polémica portada de la revista Caras, donde aparece abrazado Julio César Rodríguez y Fran García Guidobro. Esto fue en el otoño del 2014. ¡Ponme pausa! ¡Ponme pausa! Con el permiso de la señora conductora, Chita Jennifer Warner. Tenemos un informe del minuto a minuto de lo que pasó con Laura Prieto, porque ella lo dijo. Fuimos nosotros los que le mostramos esa foto por primera vez. ¿Te parece presentarlo, Jenny? Por supuesto que sí, bueno, vamos, hagamos este show entre todos. ¡Póngale play! ¡Vamos, que se puede! Donde sea que vaya, Laura Prieto siempre enfrenta los escándalos de los que se han visto envueltos a su relación. Esta vez la comediante respondió de manera desafiante a una incómoda pregunta sobre las cariñosas fotitos de Julio César Rodríguez con su expareja Francisca García Guidobro en 2014. Estas fueron sus declaraciones a un año de la polémica sesión. A mí me cargó, pero ahora entiendo. Hace tres años que trabajan juntos. Si hubiera amor de verdad, Julio ya hubiera vuelto con la Fran. Quisimos ir directo a la fuente porque nos preguntamos qué es lo que piensa Laura Prieto de toda esta situación. Yo conté lo que había pasado hace tres años atrás, nada más. Y siento que como fue hace harto tiempo, uno como que ya tiene las cosas más resueltas y puede hablar de eso, pero no quedo las cosas ni nada, sino que yo siento que estoy mucho más resuelta para hablar ciertas cosas que antes quizás para cuidar a Julio o por su pega o algo no podía hablarlas, ¿cachai? Pero las declaraciones de Laura al diario no fueron las únicas que entregó ayer. En el matinal Bienvenidos reconoció por primera vez que fue gracias a nuestro programa que se enteró de las polémicas. Fotitos. El hombrón me tenía tanto terror que nunca me dijo que se había sacado esas fotos. Iba llegando a Televisión y llega un periodista de intrusos y me muestra la portada de la revista Caras. Ahí en ese minuto, uno que iba a cerco. Ahí se me apretó todo y dije no, sí, sí sabía, sí, no. Para no armar lío. Terminé de dar la entrevista y mandó un WhatsApp. Rosa Espinosa era candy al lado mío. Así que mentiste, Laura. Igual se entiende si que Julio César no te haya contado hasta ese entonces. Chiquillas, así fue el momento de cuando le hablamos de las fotitos a Laura. Está todo bien. Está todo bien. Mira, si me hubiera molestado el tema, que lo encuentro una... No estaría con Julio ahora. Esto ya está, viene de rato, hace como dos meses que tiene un programa y hubiera agarrado a mi... Pero Julio es excelente pareja. Está conmigo todo el rato. Yo me llevo la raja con la Fran y tengo súper claro el cuento y lo que es pega, es pega. Pero este no es el único episodio que ha debido enfrentar Laura. Meses luego de este escándalo y tras el quiebre de su relación con J.C. Rodríguez, en 2015, la blonda se vio conmovida por estas imágenes de su ex pareja con la actriz Begoña Basauri, que le llenaron los ojitos de lágrimas. Esto declaró al material de Canal 13 recientemente. Estábamos terminados en esa época. Estábamos terminados. Y mucho más que terminados, súper terminados. Pero sí, claro. Obviamente que tu ex pololo aparezca con otra chiquilla en la tele, obvio que molesta. Y el papelito ese fue como que me pusieron una gí en el... Me empelotó un poco. A cualquiera le empelota. Sobre todo cuando tu ex pareja te llama todos los días. Pero todos sabemos cómo es Julio César. Hizo muchas cosas para llamar la atención. No las he visto. No las he visto. Oye, no sé si las quieres... ¿Te las puedo mostrar? Mira, ahí están las fotos. Los vemos que están cenando. ¿Qué sabes al respecto tú? Hoy día se deslizó el parzaje de una amistad. ¿Sabes algo tú? No, no sé nada. ¿En lo particular qué te parece? Bien, pues está bien. Si él puede hacer lo que quiera. Y eso me molestó mucho, por supuesto. Creo que a cualquier mujer le puede molestar. Laurita, Laurita, ¿por qué será que nuevamente te confesaste sobre este duro revés que te tocó vivir en tu relación? ¿Será que aún no logra superar lo ocurrido durante aquellos años? Laurita, Laurita, la más bonita, pero también parece que la más celosita. No, no, no. Ella está dejando en claro que es un tema superado. Tenemos las imágenes exclusivas del 2014 porque fue a nosotros quien nos dio esa entrevista, Laura Pinto. Yo tengo una pregunta para todas las que están en casa. Si me permite la voz de nos va a hacer esa pregunta. Por supuesto. ¿A ti te gustaría que tu pareja actual trabajara con el ex? Porque es bastante complicado. Más allá de si eres celoso o si no eres tan celoso para cualquier persona... Es complicado el tema. O sea, para cualquier mujer, para cualquier hombre que su pareja actual esté trabajando con su expareja, que además tuvo una relación importante, que tiene un hijo además, es una situación difícil. Oye, yo más que hacerte una pregunta, Nati, yo quiero hacer un comentario porque quiero decir que esa portada de la que estamos hablando, primero que Laura Prieto nos mintió descaradamente porque nos dijo que no, que no, que no le importaba. Nosotros fuimos como los primeros que sacamos este tema porque justamente, o sea, nuestro punto de vista es que esa portada es una provocación total. Total. Pero además, se sumaba al hecho de que mucho se habló también de que durante febrero de ese año, en la Alpombra Roja, Julio César no pasó con Laura Prieto, sino que pasó con Fran García. ¿Por qué? La gente tenía que potenciarlo como dupla. Sí, claro. Bueno, está bien. Pero ella tuvo que pasar sola mientras, entonces, esto era como, o sea, viene a poner una traición. Ella ya lo había pasado mal. Ella lo había pasado pésimo con lo de Julio César pasando con Fran porque todas las cámaras se fueron a ella, la trataron mal. Ya había sucedido. Y después de eso, tiene la tupe del hombre aquí de aparecer en esa portada que dice, a los 70 años vamos a estar juntos. Bueno, lo que pasa, yo creo que a cualquier persona también le molestaría que su pareja no le cuente que va a aparecer en la portada de una revista de papel cuché con su expareja. Por eso. Bueno, y a mí misma admiten esta entrevista de Acosa Textual que es un tema superado que hoy día se puede reír incluso, imitar a Patti Joffrey incluso, con toda la rosa espinosa que entregó, pero que en ese minuto fue un momento difícil. Y muchas veces hemos hablado que los tramos sucios se lavan en casa y en esa oportunidad ella se contuvo y no dijo realmente lo que estaba pasando. Nati, un comentario afrenta esto. Primero, lo primero, qué terrible vivir con una sombra tan grande de una ex tan potente como la Fran, digamos, probablemente sea una ex una sombra demasiado grande que tapa incluso un bosque completo. Y segundo, hay una cosa súper importante, esto también lo digo, porque yo también estoy viviendo esta etapa de tener también hijos con otra pareja y también querer tener una pareja nueva. O sea, hace rato que estáis cantateando. No, no, lo estoy cantateando, pero lo estoy contando al fin y al cabo. Yo digo lo mismo, igual que la Fran, igual lo pieno lo mismo, estar con ella junto hasta los 70 años porque son mis hijos. Vamos a tener que compartir esto, entonces, eso puede ser el contexto también de la frase de donde lo digo. O sea, usted sería igual de desubicado que Julio VI. No, pero es que es algo normal, es algo que va a suceder, van a estar juntos hasta los 70 años. Chiquillos, hay muchos puntos de vista, múltiples opiniones. Noticias hasta los 70 años. Aleita, voy a ir al Twitter rápidamente. Se puso un huevo, Jiri, vamos. Se puso peliagudo, chiquillos. Vamos, sexamores e intrusos, el hashtag de hoy. Dices la Catrina, primero me apuñala el corazón antes de trabajar con su ex. O sea, no. Matado. O sea, la Catrina. Hacenle una aclaración a Osvaldo. Osvaldo, acá no dice, vamos a estar juntos hasta los 70 años. Pero dice, vamos. Yo leí la entrevista, pues. Dice, vamos a estar juntos a los 70 años. Ella está diciendo que a los 70 años van a estar juntos. Pero eso es una... Ahora, hay un punto en defensa a Julio César Rodríguez. Dos puntos en defensa. Primero, esa es una frase de Francisca García Huidobro, no de Julio César. Y segundo, Julio César hoy día habla, ¿cierto, Nati? En las últimas noticias y él dice, esta entrevista yo la di, no sé, en enero. Disculpa, no había una mejor foto de Julio César. Pucha que sale de Julio César Bahía. Está como medio de foro. Gracias, gracias. No somos cirujanos plásticos, compadre. Para terminar la idea, es lo que dice, yo le comenté a Laura la pasada que era probable que apareciera en una portada, cierto, de una revista con la Fran, porque vamos a trabajar juntos. Yo hice la entrevista, se me olvidó y como a los cuatro meses recién sale publicada. Te digo algo, sabes que yo tengo un punto de vista súper diferente, pero antes le voy a ceder la palabra a mi compañero Roberto. Yo tenía la misma duda que la dos, ¿quién fue el que puso las fotos de Julio César? La Nico. Pusieron también a Benjamín Vicuñi, mira la de Julio César. Es que él se demina siempre. Es horrible. Y lo otro, y lo otro bien cortito, que ayer yo estaba viendo el programa y Laura Prieto dice que como que Julio César le dijo, ah, es que era una entrevista más y como que cuando le dijo, pero ¿por qué no me dijiste? No, es que era por la pega, era por la pega, tú caché, los canales nos obligan y esto es como que también nos puede dar la verdad. Es que eso no es verdad, ¿por qué va a ser verdad? Pero si es marketing. Le voy a dar el contexto, el contexto, por favor. Mis, disculpe, una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Alumna, alumna, agárresela. La pechuga se me está escapando que tengo un desastre en el juego. Me lo pregunto. ¡Tengan, llenen el mol pasto! Oye, ¿sabes lo que pasa? Es que yo quiero decir algo. Acá Fran era la dueña del programa. Se iba Nacho, se iba Jordi, pero la Fran era la dama de hierro de primer plano. Julio César estaba en una alicaída cadena, una alicaída de trabajo dentro de Chilevisión. Es la Fran la que lo toma, lo pone también con el equipo de primer plano en hacer este estelar. Era obvio que tenían que hacer una campaña que fuera de un golpe, que fuera provocadora. Tenían que volver a estar juntos y lo mejor que se podía hacer era jugar con la presa. Había que potenciar la pareja. Por eso ellos dos pasaron el festival de niña a la gala. Habla más de Laura porque si uno quiere lo mejor para su pareja, uno de los clientes que sabe ser tan cómodo. ¡No, no, no! De hecho, la entrevista que dio Laura Prieto lo que dijo fue lo siguiente. Dijo que el fondo le sorprendió. Cuando tú estás en pareja, porque recordemos el contexto, esto fue en abril del 2014. Ellas llevaban dos años de relación y ya vivían juntos. Cuando tú estás en pareja, tú pides comunicación. O sea, que te digan las cosas que están pasando con respecto a tu carrera. Lo más importante es la comunicación. Y de hecho, en la entrevista ella destaca que el problema no fue la foto, no fue la declaración, sino que fue que no la habían contado. Bueno, ahí está Malpo. Eso sí que le puedo dar la declaración. Vamos con un tuit que dice nuestro público. Dice, una sola vez intentó hacer un trabajo con su ex. Hasta el día de hoy le duele la patada en la... ¿Qué le di? Dice nuestra amiga Tiara Di Darcy. Y estoy de acuerdo con ella, fíjate. Yo soy súper poco celosa, de verdad que mi marido también ve a su ex, pero de ahí a trabajar todos los días, perdóname, es diferente, es súper diferente. Yo trabajo todos los días Tienen una súper buena relación, tienen una súper buena relación, hay que decirlo, Julio, la Fran, la Laura, se llevan súper bien, sus hijos se llevan muy bien. Acá no hay problema. El problema es cuando te ocultan que va a salir una declaración que dice que en los 70 años van a estar juntos. Yo tengo en mi caso un libro que dice que cuando seamos viejitos vamos a estar juntos. ¿Tú lo guardaste? No. Lo saqué y lo guardé en una parte que nadie más lo puede abrir. ¡Qué feo! Oye, es triste y además la verdadera figura por si acaso lo guardaste. No, 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 pobres. Que hay muchos hombres que dicen que un hombre no es mentira y también es mentira. Así que, vamos a la... Tengo una pregunta para todos ustedes. La Ale Valle dice que Julio, la Laura, la Fran se llevan súper bien. La pregunta dice así, después de esta portada del diario Las últimas noticias del día de hoy donde la Laura encara directamente a la Fran, ¿le caerá también a la Fran? Ah... Vos en off, recordemos las declaraciones que da Laura Prieto sobre Francisca García Huidobro porque a lo mejor hay amigas que no han leído las últimas noticias en su casa. Laura, hay una parte donde dice, oye, la Fran es bien grande y peluita para saber lo que va a generar con esa frase. Luego de que ya en el matinal la había tratado de, ya está viejita Francisca García Huidobro. O sea, son palabras que por muy buena onda yo creo que a cualquier mujer que de manera pública te digan, eres grande y peluita, te va a molestar. Entendemos en qué contexto lo lanza, pero también la Laura lo tira de alguna forma como diciéndole, oye, ubícate donde estáis finalmente y tampoco vengas a decirle que esto no era con maldad porque tú sí lo hiciste con maldad. Tengo un mensaje en la hora. Espérame, en el momento en día dice, Francisca García Huidobro sabía lo que iba a generar, le está diciendo, Fran, lo hiciste con maldad. Hay un mensaje en Twitter y luego Nati nos lee mensajes de Laura Prieto. ¿Qué es lo que dice Cam? Y dice lo siguiente, cualquiera se pone celosa si es la ex de alguien que amó y fue importante en su vida. Hashtag ex amores intrusos. ¿Qué dice Laura? Laura dice, le estaba preguntando con respecto a esto que estamos conversando y dice, fue hace mucho tiempo, me lo tomo con humor el hecho claramente de la revista, la portada de la revista cuando se fue entrevistar, se lo toma con humor durante mucho tiempo siempre me callé y apoyé a mi pareja, pero como es un tema resuelto lo conté como una anécdota. O sea, con respecto a... Como una anécdota que le dejó tres días fuera de la casa. O sea, de hecho también contó en la revista y la que fue a la casa de Camilo Huerta con Connie Mengote porque ella es muy amiga de Connie Mengote y claramente esto le provocó un alejamiento. Claramente cuando uno tiene una relación de confianza, la confianza, la conexión y la comunicación es lo más importante de una relación y cuando tiene una relación como una comunicación esas cosas no pasan en ese minuto claramente fue un problema pero ya está superado un par de cosas, un par de cosas, solo cortitas. Una cosa... Vamos a seguirlo.